Hoy termina la jornada de vacunación contra COVID en 24 municipios de la zona periférica y un poquito más allá, a la capital de Puebla. Hasta ayer se habían aplicado 275 mil vacunas de las 330 mil previstas para esta fecha. La Secretaría de Salud hizo un nuevo llamado a los poblanos a no dejar pasar la oportunidad de vacunarse. El presidente invitó también a los rezagados en los distintos puntos de vacunación a asistir a los módulos que están instalados para recibir su primera dosis. Y a quienes deben recibir la segunda dosis en por lo menos 12 municipios de la zona periférica, no dejen de hacerlo. Es importante recibir la segunda dosis. Por cierto, nos han estado preguntando mucho cuándo vendrá la segunda dosis para quienes se vacunaron en Puebla capital la semana pasada con la vacuna Sinovac. Y durante el fin de semana en los municipios periféricos con la misma vacuna, cuatro semanas. Debe contar 28 días y en 28 días estará llegando su segunda dosis que se encuentra ya garantizada, incluso se encuentra aquí en Puebla.